Pa' tu random money every day, every day Shooters que no vayan como clay, como clay Las babies se pegan cuando llegamos Tiramos las pacas de mil Uno puede vivir así Como ven las reales, traco te pone a dormir Llegar al millón era mi ambición Mira como en la vida ya pasé de dos Desde el barrio brincamos para un división Ojalá estuviera los poderes que están en prisión Por eso es que yo ando con mi ganka Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganka Al almero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Bra, 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 bra Brian Ma Brian Ma, yeah Kiooblan Kiooban Music Richie Rich Cromo la X Me ven con todo lo que tengo Y también quieren verse así Subimos de cero a cien Y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos Nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello Te mueres y trata Aquí no hay miedo cabrón Los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello Te mueres y trata Aquí no hay miedo cabrón Los tuyos se trancan Siempre real man y gana un café Bate una cachá Hey, 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 la tengo enganchá Hey, 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 no mire pa'ca Hey, 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 hey Pero lo logramos Ahora estamos en los kilos Empezamos en los gramos Cerraron las puertas Pero las tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello Te mueres y trata Aquí no hay miedo cabrón Los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello Te mueres y trata Aquí no hay miedo cabrón Los tuyos se trancan Yeah Yo sé quiénes son los míos En poca gente confío Pero en los bloques picantes Con los Tiger estamos fríos Las que me pichaban antes Ahora me piden hasta tríos Aquí estamos bendecidos Yeah Pa' tu random money Every day Every day Shooters Que no vayan Como clay Como clay Las baby se pegan cuando llegamos Tiramos las pacas de mil Uno puede vivir así Como ven la drill El traco te pone a dormir Llegar al millón Era mi ambición Mira como en la vida Ya pasé de dos Desde el barrio Brincamos para univisión Ojalá estuviera los poderes Que están en prisión Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello Te mueres y trata Aquí no hay miedo cabrón Los tuyos se trancan Yeah Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello Te mueres y trata Aquí no hay miedo cabrón Los tuyos se trancan Yeah Brac 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 Brayan Ma Oh shit Brayan Ma Yeah Yo no soy Dio Bown Dio Bown Dio Bown Dio Bown Richie Richie Chromo La X ¿Aparece? El Analyzer tiene el fuego Los tuyos se trancan